Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Yo seré muchas cosas pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esta es la canción que ayer lanzó Raúl Alejandro para su Rosalía después de que se supo que había terminado y se especuló que había sido a causa de una infidelidad. Ahí está la canción. Yo llorando ayer con el Raúl Alejandro. ¡Ay, pobre! ¡Oye, pobre! Y Flor esta mañana, ¡Rosalía, regresa! Yo le decía en la mañana, ¡te lo suplico, Rosalía, reconsidera! Pero no, Rosalía, ¿qué le pasa a Flor? ¡Rosalía, reconsidera, por favor! ¡Ay, no! Y Flor así volteaba dentro. Flor, ¿cómo que a todas quiere casar? Quería casar a Adelina. Se mandó a hacer el vestido y ahí lo tiene todavía en el troce. A ver, a ver, o sea, sí está cañón todo lo que dice la canción. O sea, sí te llega, digamos que si terminaste con alguien y pones esa canción... Es horrorosa la canción. Va a ser un éxito. La letra es bonita, pero la canción es horrorosa. Tal vez la melodía, la medolía puede ser horrorosa, pero lo que dice... Habló el productor musical. Lo que dice es un éxito para las parejas que están rotas. Es un éxito porque aparte es como una especie de trap y está muy de moda. Y ahora los chicos se comunican así, no, yo no, no, la verdad que no es mi género. ¿Nicroniza no que es muy artista? No, porque no es mi género, trapatero a tu zapato. Es como si te ponen a hacer nota política, pues no entienden nada. No, pero nada, pero yo sí. Entonces, imagínate. ¿Quién es Miguel Ángel Macera? Ah, y el que le está regalando los desconocimientos a todos los acompañados de derecho. Los nada que ver. A todos los nada que ver. A todos los nada que ver. ¿Pasó la fase o no pasó la fase? No, no la pasó. ¿Por qué razón? Porque es nefasto. No, a ver, ¿por qué razón? Ay, no, no sé. Ah, ¿verdad? Todas las noches. Según dice había pasado la fase. No pasó la siguiente fase porque los votos tienen que ser de diferentes ciudades. Y entonces él tenía más votos de ciertos lugares y entonces eso automáticamente los descalifica. ¿Y pasaron un chorro? ¿Y Ebrard sí pasó? Pasaron solo cuatro. No, Ebrard viene con la 4T. Esto es de la... Es una contienda de la oposición. Mancera estaba jugando para la oposición. Bueno, fíjate. Pero no pasó justamente por la oposición. Yo ya estoy sacando mis apuntes de política. Pasó Xochitl, pasó Beatriz Paredes, pasó Santiago Krill y pasó Enrique de la Madrid. A mí Santiago Krill, fíjate que no me caía mal y me perdió con su... Ay, me discriminan por blanco y de ojos azules. Casi le faltó y por rico, por privilegiado, me discriminan. Por infiel. Ay, ya, ya cambiemos de tema. Fue infiel. Regresemos al pecado. A ver, vamos a ese momento icónico de Santiago Krill. La secretaria de Gobernación hablara. Bueno. De eso no se puede hablar, Chocot. Ya, cambiemos de tema. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos callados. ¿Por qué no? Bueno, pero estabas diciendo tú... Entonces... De agua, Alejandro. Entonces, obviamente, esta propuesta del trap, a los chicos sí les va a gustar y les va a llegar. Ya, ya, veo a mi chavito de 16. ¿Y creen que Rosalía haga un tema? Sí, yo creo que sí. No sé en qué posición emocional se encuentre, ¿no? Y si tenga ganas de hacerle un tema. Yo creo que ella sí cree que le fue infiel. Ella debería sacar un tema que se llame Suéltame en Paz y Súperame. Oye, no. Ese lo debería sacar Karol G con el Anuel. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esa dinámica de que los artistas se dedicaban canciones y nosotros las reproducíamos? Exacto. Hay que hacerlo otra vez, qué fácil. Mira, a mí me parece que el cuate está muy enamorado de Rosalía, evidentemente, con esta canción. Vemos que para él no se ha cerrado el capítulo, ¿no? Y que él busca la posibilidad de volver. Dice que estaban construyendo una casa, la canción, ¿no? Y dice, voy a continuar construyendo la casa por si algún día tú quieres volver, ¿no? Ay, qué bonito. Dale las llaves, escritúrala su nombre y luego platicamos. ¿Por qué ha arrastrado ya lo que sigue? ¿Por qué ha arrastrado? Lo que pasa es que tú no sabes a más. ¿Dime está enamorado? No, tú no sabes a más. ¿Tú no sabes a más? ¿Verdad? Y a poco no, cuando tienes un mal de amor, o sea, lo que quieres es que venga a ti esa persona. Pero un ratito y no lo haces, bueno, es que él es público, entonces tiene ahí como artista lo expresa así. No son público, pero, no, bueno, hablando de... Es la, es el Shakira en nombre, ¿no? O sea, está expresando lo que siente la música. Y para que después se reconcilie, ¿no? Ojalá, pues sí, que les vaya bien. Es que aquí sí hay posibilidad de reconciliación. Ella, ella declaró en una entrevista que hizo, bueno, hace mucho tiempo, de que lo que le llamaba mucho la atención de Raúl es que él rompía, más bien, él rompió con toda la monotonía de su vida. Entonces, que llegó a sacudirla y vamos a hacer esto y a pesar, de hecho, con tabacas se ponían gorras, sudaderas, así como para ir súper clandestinos y que eso dijo, este es el que quiero en mi vida. Y lo describía como un hombre increíble, entonces yo creo que no, yo no pienso que ya lo supe. Es que dicen que son los equipos de management, aprovechando que estás aquí, que el equipo de Rosalía no le gustaba la relación con Raúl Alejandro, sentían que le estorbaba para su carrera, para su desarrollo y que influyó mucho en la decisión de Rosalía, la gente que los rodea. Eso pasa mucho con las parejas famosas, a veces entre ellos se estorban. Aquí son dos grandes figuras internacionales, pero hay veces que uno de los dos siempre pesa más y eso les puede estorbar. A ver, no significa que no se puedan enamorar, no significa que no puedan tener públicamente una pareja, pero hay ocasiones que por estrategia y teniendo muy claros los objetivos hacia dónde va una carrera de alguien, tienes que ocultar a esta pareja, si es que es famosa o no, o verlo de alguna otra forma. Pero sí creo que podría ser ese uno de los casos. Les voy a poner un caso más, más concreto y más viable, más visible, perdón, aquí en México, que es como Ferca y Albacete. Ellos se estorban, él va a empezar su carrera, él no tendría por qué tener esta pareja que no, que no sé y la verdad no sé si sí son, se quieren. O sea, que no tiene nada que ver de forma personal, pero a nivel público, su imagen no es favorable. Para él, porque él como va empezando esta carrera y va despuntando, él tendría que estar soltero para ser aspiracional para un montón de mujeres que se desencantan al saber que tiene, u hombres puede ser, que se desencantan al saber que tiene pareja. Y luego su madre que a ella le cae mal a mucho. Y además ella tiene mucho hate, eso se lo contagia a él y además ella tiene una relación tóxica anterior, no estoy diciendo que ni uno ni otro es malo ni bueno, pero públicamente esto en estrategias. Es una cuestión de imagen. Exactamente, esto va afectando. Qué malo eres. A una imagen. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Pero es muy interesante lo que dices y es verdad. Es porque es una percepción pública, pero te voy a decir algo. Yo le admiro mucho a ese chico que está con una madre soltera, que tiene el bagaje de un problema legal tan fuerte. Pero que ya le otorgó el problema. Y que, este, y que aparte de todo, él, o sea, va hacia adelante con ella sin importar lo que la gente diga. Y la defiende, hermana, eh. Al su, al precio que él quiere, que él quiere pagarme. Ahora, a ver, permítame. Así lo hizo mi esposo, pero sin ser público. Permítame un tantito, pero no ha terminado la casa de los famosos. O sea, yo, hay que esperar a ver si esa relación. Continúa. Continúa. Pero es que, a ver, esa relación ya existía. Ya sé, pero. Acuérdate que Ferca me dejó de seguir. Cuando Ferca salió y él se quedó adentro, hubo una noche, y yo vi el video en TikTok, donde él decía, no somos novios, o sea, simplemente nos estábamos conociendo. Cuando Ferca fuera, ya decía que eran novios y que tenían una relación. Al salir, él encuentra mucho apoyo en Ferca, y ella se le echa los brazos y se le avienta y todo, y evidentemente él la quiere. Pero de eso, a que sea una relación que vaya a fructificar hacia el futuro, ¿quién sabe? No, ¿quién sabe? Ay, ojalá, pero él me parece, o sea, a mí él, en su persona, independientemente de que la gente le caiga bien o no en el reality, a mí, ese, esta persona tan estable en sus emociones, como se conduce Jorge, wow, o sea, yo se hago bien. Sí, también me cae muy bien, la verdad. O sea, a mí una persona así me ubicaría mucho, ojalá Ferca, porque mi hermana sabe que tiene su carácter, pues también aproveche y se le pegue esa tranquilidad. A mí nunca se me pegó, mi marido es bien bueno. Amigos que tenemos ahora sí que en común, dicen que es una persona súper noble, o sea, súper noble, súper cero mala vibra, y sí lo transmite. Pero es que imagínense a Albacete saliendo de ahí solo, sin este apoyo, pero promocionando, ganando fans que lo ven como está guapo, está soltero. Es bueno, el opositor que se portó bien. Tendría otra connotación, su imagen externa. No, tienes toda la razón. Qué fuerte. Absolutamente. Qué fuerte la verdad, y también qué feo nosotros como sociedad, que qué nos importan las relaciones de los demás, porque tenemos que enjuiciar, quitar oportunidades de trabajo. Pero siempre ha sido así, cuántos famosos a lo largo de los años no han ocultado sus relaciones, porque las fans se desencantan. Y cuántos famosos han inclusive guardado, sin expresar su orientación sexual, porque no vaya a ser que pierdan puestos privilegiados de trabajo y empatización con ellos. O sea, ya volvemos. Ya estamos de regreso. ¿Apenas es la segunda hora o ya pasamos la segunda hora? Ya con ustedes ya no sé ni en qué mundo vivo. Me acaban de informar. ¿De qué? Que fue lo Farley, sus fans, sus dos fans están afuera pidiendo que no lo expulsen. ¡Ah! Vinieron a tirar porras aquí. Tu novio y Lau. Bueno, vamos a leer al público. Javier Ferdinand pregunta si es cierto que Azteca hará su versión de Dick Brother. Fíjense que yo me enteré. Sí, pero ya lo he oído. No sé, la verdad. Dicen por ahí. Han el trascendido de que van a ser Big Brother. Pero tengo entendido que ustedes, o sea, Azteca sí trabaja con Endemol. Sí, claro. Master Chef. Sí podría utilizar el formato de Big Brother, pero acuérdense que el de Big Brother es de desconocidos que entran a una casa. No, Big Brother VIP existe. Bueno, es que ya la casa de los famosos. No, amor. Es que hay Big Brother, por ejemplo, en... Hay Big Brother VIP. En Brasil. Sí, sigue existiendo el formato. En Brasil. En España. En los derechos no creo que pudieran. En Estados Unidos incluso. Pero tú crees que ellos se metieran en pie utilizando Big Brother VIP y la casa de los famosos. Es que es muy similar. Pues es igual. Es igualito. Es el mismo concepto. Es igualito. Es lo mismo. El gran hermano, Big Brother y la casa de los famosos es lo mismo. Es lo mismo. Octavio dice que César tiene toda la razón en cuanto a Jorge, que a él le cayó súper bien por su forma de ser, pero al verlo con Ferca no le agrada. Ay, no, Octavio. Y que ha dejado de ver sus redes. Bueno, de su punto de vista. Ay, Octavio, qué mala onda eres. Oye, que por cierto, el Albacete, qué feo cantas, bebé. Ay, todos cantan feo. Liliana dice, Flor, Jorge le pidió a Ferca hacer novios el fin de semana pasado. Sí lo confirmaron en un live. Ella tiene carácter, pero la mala fama la hizo el infierno en el programa. Es una latina. El hate, con o sin razón, solo se ensañaron con ella. Sí, es verdad. Y sí, ya sé que le pidió que fueran novios porque vi el video. Insisto, no significa que vaya a ser una relación duradera porque es una relación que se centró en el reality. Ya sé que ya venían conociéndose y demás, pero el amor surgió del reality. ¿No es cierto? Entonces, sí, como pareja ya. No. Se acaban de hacer novios, espérame. Si le acaba de pedir, le acaba de pedir. Pero ya se conocían sus cuerpos y todo. Pero le acaba de pedir. Pero bueno, no era tan público, por así decirlo. Exacto. Lo que pasa es que al parecer él decide las cosas con mucha parcimonia, entonces. Imagínate que dejó a su exnovia por Ferca. Pues sí, pero yo lo hago. Pero dicen que no. La hermana lo dijo en un live. La hermana le dijo. La Maite Carranco, mi hermana. Maite le dijo a Ferca, tú eras mi amiga y tú te involucraste en esta relación. Imagínate. Ay, no, jamás te van a odiar. Yo creo que no hay que repetir patrones. No, o sea, Ferca se enamora de Cristian Estrada en otro reality. Estaban profundamente enamorados, tienen un hijo y terminan muy enojados. ¿Por qué? Porque era un romance así. Entonces yo creo que en el caso de Jorge y Ferca, si sí realmente se aman, se tienen que ir más pian pianito porque Ferca es muy intensa de él, no conozco gran cosa. Pero ella sí. Pero no es tan intenso. Entonces los amores de reality normalmente no fructifican. Él es ecuánime, ¿no? No, pero sí le fue infiel a la hermana, a su exmovia. A Maite, claro. Mi Maite, con razón eres team infierno, Maite. Bueno, ¿y qué pasó con RBD? Finalmente no está en la final, pero se van a conectar con ellos esta noche. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no fueron personalmente? ¿Alguien sabe? Porque tú diste aquí esa nota. Yo les había comentado hace algunos, algunas semanas que por ahí había el rumor de que entraba alguien más. Yo dije, puse en la mesa el nombre de Paulina Rubio y estuvo. Estuvo. Sí, es que no te hagas, dice que pone en la mesa los nombres. Entonces es cierto, así se cuentan y te haces como el que no sabe. Oye, ojalá yo supiera que, mira. Latinaste a los dos, Paulina Rubio y él. Bueno, voy a ponerme muy honesto. Me habló Pau porque somos íntimos amigos. César. No, pero nunca me dieron nombres. Entonces yo hice suposiciones por quien me lo dijo. ¿Y a la primera? ¿No? Pero para que veas y midas el nivel. Ay, no, pásame los números de la lotería. Entonces yo puse en la mesa también otro nombre que era Anaí. Ajá. Porque yo dije RBD, no sé, porque alguien me contó que estaban en Estados Unidos ensayando. Sí. Entonces me descartaron a RBD completo. Y yo te dije RBD. Tú me dijiste RBD. Yo dije RBD y latinamos. Ay, no, júntense con nosotros. Yo te había dicho que no porque estaban en Estados Unidos y tal. Entonces van a estar pero de forma. Virtual. Virtual, a distancia. No es que vayan a entrar a la casa ni nada. Pero bueno, pues van a estar ahí. Otro nombre que vimos aquí, pues lo diste. ¿Cuál? Sí. Bueno, yo nomás le quiero recordar que yo di la gran mayoría de nombres de los integrantes de la Casa de los Homos en este espacio. Oh. ¿Ya se nos olvidó? Pues nadie estaba hablando. ¡Soporte! Nadie estaba hablando de. ¿No se nos olvidó? Pero es que ¿por qué si nadie estaba hablando de él? No voy a venir. ¿Qué Dios? ¿Es la estupidez? Pero ¿ya saben qué? Tengo una queja para el buzón. Ya. Ahora sí que como dice Flor, ve y abraza un árbol. A ver. Es el momento de las quejas. Bueno, abraza este, 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 este muro de contención. No, se le va, se le va a congelar más el corazón. En la ausencia de árbol, abraza en la columna. A mí, vi, ya que acabo de leer. ¿Qué? Que Niurka ya se peleó y bloqueó a Juan Osorio por defender a Emilio, ya queda por hecho que va a salir Emilio hoy. Y entonces que ya hasta bloqueado está. No peleen, es un juego. Ah, sí, lo anunció, eso lo anunció. La casa de los famosos destruyendo familias. La verdad también uno como mamá y como papá tiene que entender hasta dónde es el alcance de tus hijos, ¿no? Y es, si nosotros podemos verlo, Niurka que es tan inteligente y Juan que es un hombre de televisión, también pueden ver que hasta aquí llegó Emilio. Y me parece que es un, o sea, llegó muy lejos. Claro. Está muy bien lo que hizo y su participación y para mí es un ganador. Claro. Sí. Los que llegan a la final y estos cinco son ganadores, salgas hoy o salgas el domingo ya eres un ganador. Y como papá también tienes que entender que así es. Y estás orgulloso y se lo dijo Juan Osorio, ¿no? Cuando entró a verlo le dijo, estoy muy orgulloso de ti. Ya eres el halcón, ya puedes volar solo, ya tal, ya, o sea, digo, en casa hay que salgan, no sabemos. Y el Sergio Mayer le dijo que quería mover su carrera, o sea, la de Emilio y la de Wendy. Ay, no, mi Sergio, por todos, ¿quieres sacar rajón? Que trae ojo, trae ojo. Cuéntenme de las cartas que yo me quedé dormida. Ayer les iban a llegar unas cartas. Te aburrieron tanto, te aburrieron. Fíjate que esta semana me ha aburrido un poco. Sí, a mí también. Además, yo me canso rápido porque me levanto muy temprano y entonces me quedo dormida. No, no estoy diciendo que el programa sea malo ni mucho menos, pero me quedo dormida. Pero Analu y yo sí estamos diciendo. Cuéntenme de las cartas. Pues resulta ser que Gali le hizo un regalo a los compañeros de la Casa de los Famosos y les dio unas cartas, entonces en esas cartas pues eran, primero fueron las cartas y luego existieron unos videos. Ok. Y en las cartas a Sergio le escribió su esposa. Y su hija. No, pero la carta fue primero de la esposa, el video fue de su hija y que le dijo esto. Y su esposa le escribió un poema. Es que, es que pocos saben, pero déjame decirte que Isabela me dijo el día que presentó Fernando del Solar, Que Paz Descanse, el libro de Rodrigo Cachero, que ella estaba escribiendo ya un libro. Y me dijo, yo me he preparado, este, ¿cómo se llama esta escuela que es muy buena? Sojen, la Sojen. Ella está en la Sojen, o sea, es una mujer que sí. Escribe padre, ¿eh? Escribe bien padre. Sí, pero, pero, de hecho fue la carta más bonita, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cuál, la de Isabela? Súper, así de que mi labio cuando cuelga y tu pierna que te extraña, así. Muy poética, muy poética. Muy poética, sí, sí, sí. Tu nube oscura. Y luego el Sergio Mayer, y luego el Sergio Mayer fue y le habló a todos, dijo, quiero que se sienten todos, porque voy a leerle la carta de mi esposa otra vez para que la le ponga como para entenderla. Ay, no, eso sería secta satánica. Para que le entiendan. Es como a ti dice, la Wendy. Ay, la Wendy. Renglón. El silicón por aquí. Bueno, pero, ¿por qué lloraron? Renglón por renglón. Renglón por león. Yo lloré por todo. Así como para que todos admiren que su esposa es y yo, ay, hermana, ya, vete a tu casa allá con tu esposa. ¿Cuál fue la mejor carta? La más emotiva. Nicola fue muy linda. Nicola fue su hijo. Sin grandes, sin grandes, este, frases poéticas ni nada. Oye, pero dijo cosas muy bonitas que estaba orgullosa. Y ayer no cantó nadie. Ayer era. Sí, los ángeles azules. Ay, el acto. Y Rume La Belén estuvo ahí. ¿A qué hora se está acabando ese programa? Ay, no sé, yo me dormí y seguía, eran como las doce y seguía. Pero al aire, en Canal 5. Once y media. No, en Teleabierta termina once y media, pero en VIX sigue el Mereketengue con Galilea que están entrando diario. ¿Y cómo le hace Galilea, eh? ¿Cómo le hace parar? ¿Queda hacer de madrugada ahí? Ayer ya no oculta su alcoholismo. Ayer ya no ocultó su alcoholismo. ¿Por qué? Agarraba el alcoholismo. Gabo, ¿por qué te cancelan? No, no, no. No, pero hermana, no pasa nada. No es que sea. Yo también soy alcohólica. No, no, no. Un traguillo con todo. Un traguillo. Ella, lo que pasa es que tiene, Galilea entra con mucha actitud, se ve que está emocionada de que ya está en los últimos días y sí, se echa como por ahí un traguito con ellos, obviamente también aunado al patrocinio y demás. Era jueves, jefalo. Sí, pero, pero sí se presta, ¿no? Pero se toma una. Una noche de fiesta y de música. José José decía eso. Ay, mira. Ay, no. No exagé. Ay, no, ya. Búfalo. Cancélenlo. Galilea, no lo invites a la fiesta de lunes. Desinvítalo. La adoro. No, es que no digas que las adoras cuando dices esas barbaridades, Gabriel. ¿Por qué vas a dar cuenta? No, no, no. Por cierto, todos lo piensan, pero yo lo digo. ¿A qué fiesta vas a ir tú? ¿A la de Galilea? Fíjate que me voy a ir un rato a la de Galilea y de corro a la de Raquel Vigorra porque también dijo que iba a ser fiesta el mismo día. Y dice que si cien personas, la de Raquel. Ajá. Pero yo creo que se van a dividir en dos bandos. Team Infierno se va a ir a la de Galilea y Team Cielo se va a ir a la de Raquel. Pero ¿por qué no hacen una sola fiesta? ¿Por qué hasta en eso se tienen que dividir? Porque Raquel Vigorra ya consiguió el intercambio de Globo Shalalá, de Te lo juro, del pastel de mi hija. ¿No robó todo? No, no, no. Perdóname, pero Vicky no existe. ¿No robó el patrocinio? Ella nunca paga por esas cosas, se lo regalan. Es que le robó los contactos a mi paulatina. Qué bárbara, Raquel. O sea, Globo Shalalá, Casa de Frida. Drinks, Mirna, que son mis amigas. Ahorita regresamos ahora sí a la dominación. Que Mirna mande unos drinks. Ya caí en ese perro, por favor, que está ladrando. Cállate, Gabo. Sí, ya no miren, me van a expulsar, expulsen de tiempo. Pero se nota que no saben nada de música, ¿verdad? Gabo es el del 1% el día de hoy. Cero. Equivales a Emilio. Mira yo, que todavía fui con la familia de la Buendía, barato. Jefa, vente, jefa, porque está bien fácil la dominación hoy. Miren, expulsión directa, ¿no? Es que dice que yo que te fui, que te pedí el saludo con la familia. Y luego no, hermana, es parte del formato, es un juego. No es cierto. No es nada personal, Dile. Les pido que piensen muy bien sus votos, porque hoy sí hay expulsión. Muy fácil. Y el que salga expulsado no estará en el último bloque del programa. ¿Pero quién va a decidir la expulsión, Dios mío? ¡Qué perra, Flor! Dios mío. Ay, no, lo viven ni eso, hermano. Ay, hermana, me despido de antemano. Por eso lo estamos diciendo. Siento que puedo ser yo. Piensen muy bien sus motivos. No se vale decir que es por estrategia. Aquí no hay estrategias. Hay odio, ¿verdad? Ok, necesito que sean honestos y netas en sus dominaciones. Eso es el netas, es bien dos milero. Celos, celos advierto. ¿Estamos listos, jefa? Gabo, ya se está saliendo, ya se está yendo. Estoy matando gallinas para que no me expulse. Ok, vamos a comenzar, jefa, por favor. Ok, buena tarde, habitantes. Hola. Hola, jefa. Hola, jefecita. Nervios, nervios. ¿Están listos para nominar? ¡Listos! ¡Lárgate, jefa! No quiero hablar contigo. ¿Listos, jefa? Regáñalo, jefa. Muy bien, vamos a comenzar con Analo. ¿A quién dominas con dos puntos? ¿Y a quién dominas con un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Pues bueno, con dos puntos, nomino a Gabo. Siento que tiene como tres semanas. Porque es una chica trans. No, no se vale interrumpir. Punto. Otra vez, Analo. Con dos puntos, porque no puedo darle tres. No, mino a Gabo, porque siento que es invasivo, que siempre quiere robar el foco a todos nosotros. No nos deja ser, ni expresarnos. Y desde que se fue Flor a Disneylandia, bueno, se sintió el jefe de todos nosotros. Este, nos creó problemas como producción. Laura quería renunciar y llorar. Este, y yo estaba muy desesperada. Y aparte, dijo que Flor le había dejado la silla principal. Y no me hace cuenta que me sentí trabajando, me sentí trabajando en otro formato que ya no estoy. Y este, y eso fue muy, muy fuerte para mí. Dos puntos para Gabo. Y un punto. Ay, qué fuerte está. Ay. Ay, ya me volteó una de tos con cara y no me nomines. Ay, no, no me estés viendo. Conmigo entra. Y entonces también. Tampoco se vuelve a usar el argumento de el más nuevo, así es. Y le voy a dar un punto a Joelito, porque después de que Gabo lo humilla al aire, él lo defiende. O sea, no es normal eso, esa actitud de andar defendiendo a tu verdugo, a tu, o sea, cómo. Es que vengo de ver la serie de Gloria. Flores, nunca vivenía ese chiste tan feo. Muy bien. Muy bien. Y él es el bueno. Ay, no. Gracias, Ana Luca. Gracias, jefa. Continuamos con Joel O'Farre. Dime, ¿a quién nominas con dos puntos? ¿A quién nominas con un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Muy bien. Querida jefa, con dos puntos, por supuesto que va para Gabo Cuevas. ¡Auch! ¿Por qué hoy se la ha pasado queriendo aplastarme? Queriendo acabar con mis notas y mis espacios, ¿verdad? Entonces, dos puntos para Gabo Cuevas. Con un punto, con un punto para mi querida Flor. ¡Ay! Porque me abandonó una semana y fue de terror. Aquí nos dejaste. Sigo en terapia. O sea, como el señor de las moscas. ¡No me nada! Perdón, gracias, jefa. ¿Cómo te atreves a tomar vacaciones? ¡Ay, no! ¡Ay! Gracias, Joel. Gracias, jefa. Gabo Cuevas. No, que vaya ahí primero para mí. Yo cierre el drama. ¡Ay! ¿Quién es? Yo produciendo. Él siempre quiere protagonizar. César. ¿A quién nominas con un punto? ¿A quién nominas con dos puntos? ¿Y cuáles son tus razones? Pues mira, acabo de cambiar mi nominación, jefa. La estrategia. Porque yo no iba a nominar a Gabo, pero pues él quiere el foco, el rating, como bien lo dijo Analu, entonces dos puntos para Gabo porque le tocaba a él y me aventó a mí. Y un punto para Flor porque no nos trajo llaveritos del viaje ni chocolatitos del viaje. Limanes para el refri. Limanes para el refri. Galletas con cacahuate. Entonces, pues bueno, el espacio de mi refri y sin llavero, así me quedé. Ahí quedó el hueco. Ahí se ve el hueco en el refri. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte, Gabriel! Tu turno. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Qué digas, César? ¡Ay, nomínala! ¡Ay, la jefa viene! Estamos en la chacobrana. Quiero cambiar mis votos. ¿Diez puntos para la jefa? Tiene el problema del diente igual que Galilea. Que no se sabe mi nombre. Gracias, César, perdóname. Este, Gabriel Cuérez. Yo voy a nominar. ¡Espérate! ¡Ay! Aquí nominas con un punto, aquí nominas con dos puntos y ¿cuáles son tus razones? Yo nomino con dos puntos, Analu, porque es una traidora, una rivista, una mala compañera, una egoísta. ¡Qué fuerte! Yo que toda esta semana casi me ponen la araña por ir a buscar una entrevista a la condesa y que escuche, por favor, producción, el audio, Analu, yo consiguiendo en el saludo de sus papás de León. Escucha traída. Mi doña Fabio y mi don padre. Tienen que quedar. Les mando un abrazo y mucho agradecimiento. Oye, en el programa hay una conductora que se llama Ana Luz Alasado, que es súper fan, enferma, enferma de León. ¡Qué linda, Ana! Tienes que decirle, pues, que se cansa el dedo. Ana, pues, aplícate, mami, y porque sabes que ya para la entrevista, Wendy es muy agradecida y va a visitarte tu abrazo, tus fotos, padre. Yo me encargo de eso, corazón. Muchas gracias, Ana. ¡Ay, eso es trampa! Yo además quiero preguntar si te puedes ir a dormir a tu cama con la conciencia tranquila. Sí, sí puede. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo, porque no te estoy nominando por lo de ahorita, te estoy nominando por lo de hace tres semanas de convivencia. Y yo quiero nominar a Juel o Farly. ¿A Juel o a Juel? Juel. Juel. Siempre me dicen Juel como mi sobrina. A Juel. Es que mi tío se llama así como tú, pero le decimos Juel. Entonces, quiero nominar a Juelito, porque a mí Flor me dijo que esa silla, mira, imagínate, primero era Ugalde, se fue Ugalde, luego Lupita, se fue Lupita. Me abandonaron. La abandonaron. Y entonces Flor siempre me ha encargado el changarro. Y un día que yo llegué aquí, yo así, yo, Juel, velándome por haciendo el contenido y todo. Se pasa. Y yo, Uy, Juel, sentado. Se pasa. Con el apuntador en la primera silla. Yo siento que soy tu única trabajadora tranquila. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú no viniste tu siesta, editaste tu baile a distancia, no viniste a la madrugada a editar. O sea, esa silla no me corresponde. Es que la meritocracia no existe. No, corazón, porque yo estuve, estuve calificando el jueves por la mañana y por la tarde. Pero muy por la mañana. Y muy por la tarde también. Los amo, los amo. Y entonces resulta ser que yo dije, no, chiquito, ahora voy a ser la villana. Quieren que sea la verdad. Lo movió, ¿verdad? Y lo saqué yo. Y lo sacó. Flor me lo encargó. Y aquí tengo el WhatsApp de la Flor Rubio. ¿Qué fue este, Juel? Así pasó. Y me dijo que tú le habías encargado hacer el programa de esa tarde. Qué barbaridad. Y esa es la punta del iceberg de lo que soportamos. A mí ni me dejaron entrar. Imagínate, jefa, Flor. A mí ni me dejaron entrar. Qué barbaridad. Porque venías de Maca Carriedo. Y entonces cuando llegó y vio a Juelito sentado. No soporto. Dijo, no vas a arruinar mis planos. Y directo la movió de lugar a los Juelitos. Y esta, ah, sí. Es mi lugar que a mí Flor me dio el changarro. ¿Por qué yo? ¿Por qué no sé qué? Y todo así de. Es mi mujer que era el que se sienta. Ay, quédatelo. Quédatelo. ¿Qué quiere tu mugrecilla esa? O sea, ay, no. Horrible, Flor. Fue un momento, amor. Te molestaste de gente desesperada por cuadro. Ay, qué barbaridad. Gente hambrienta de fama y desesperada. Además, les quiero decir que esto es real. Esto que se están diciendo al aire es real. No lo sabías, ¿verdad? Ya se perdonaron, pero por lo que estoy diciendo. No, no. No, faltó algo, jefa. No, papillo, perdón. Perdonamos. Jefa, cállate, que es mi momento de brillar. A ver. Jefa, tengo que decir algo. O sea, no nominé a Ana por lo traidora, sino porque el fin pasado, ya que estamos neteando, el viernes tuvimos una discusión muy fuerte. Ándale. Sí. Música de tensión. Pero yo la amo. ¿Y por eso te nomino? Pero yo la amo y te nomino. Sí, nos peleamos, nos peleamos. Es que ese hubiera sido un momento televisivo bien padre. Ay, porque si hubiera hablado, me hubieras humillado. No, 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 no. No, o sea, me hubieras arruinado, no pasa nada, pero hubiéramos dado contenido. Sí, había alimento, sí había alimento para arruinarte. Afortunadamente no lo permití. Y la cara de Flor era así. Tranquilos, tranquilos. Me costó dos bloques volver a hablar. Es que saben que yo odio, odio el conflicto, no me gusta. Pero es que algo tiene tu silla que cuando te mueves. No me gusta el conflicto. Es como el Game of Thrones. Te has dado cuenta que tu silla marea a todos. Mira, Jorge se mareó, la Lupis también se mareó. Ahora yo estoy mareado también. No, no, no están mareados. ¿Cuál también está remareado? Ah, no, no, no. Yo por eso nunca me siento ahí. Siéntate, mi reina. Va, que se siente. Vamos a la pausa, falto yo, ¿eh? Falto yo. Uy, el último bloque. Regresamos en un instante. No se vaya. Bueno, ya estamos de regreso. Es el final del programa. Y preguntan por qué la jefa sentó a Joel y no a Gabriel. A ver, jefa. Jefa. ¿Por qué sentaste a Joel y no a Gabriel? La música, la música, por favor. Venga la atención. Leslie, por favor. Alguien escribió que esta nominación no es real. Quiero decirles que es totalmente real. Es la más real. Es totalmente real. Y lo que pasó y lo que están contando es totalmente real. No, son cosas que pasan en un programa. Y nos cayó gordo el asunto, claro, también. A ver, Laura. Mira, ya ves. A ver, jefa. Todo fue verídico. Y ese día yo llegué muy temprano. Pero muy. Muy demasiado temprano. Y entonces ya estaba Joelito también muy temprano aquí. Y estaba con Carlos. Entonces yo le dije, Joelito, por favor, tú siéntate en la silla de Flor. Y él me dijo, no, porque no quiero problemas. Le dije, pero yo te estoy diciendo que te sientes ahí. Porque conozco a mi gente también. Ajá. Y yo le dije, pero yo te estoy pidiendo que te sientes ahí. Porque yo también escuché cuando Flor te dijo a ti, te encargo el changarro. Entonces yo creo que por algo te lo dijo. Y Gabo estuvo sentado ahí la vez pasada. Entonces me haría justo que uno esté a la cabeza un día y el otro en otro día. Pero pues no. No salió. Llegó y movió a Joelito del lugar. ¿Y cómo hicieron todos los switchers? Todos estaban impactadísimos de ver la acción de Gabo. Porque ya tenía el chichero. Yo se lo quité. Porque ya a Joelito. Yo le quité el chichero a Julopa. Yo había mandado que acomodaran a Joelito, lo encuadraran, le pusieran a la voz. Yo ya estaba muy instalado. Bueno, yo voy a repetir lo que dije en el corte. Lo voy a repetir al aire a nuestro público para que se enteren. México me odia. Yo afortunadamente tengo conductores capaces de ser titulares de este y cualquier otro programa. Porque a mí me gusta rodearme de gente muy capaz. De gente fregona. En el corte dije otra palabra. ¿No? Y entonces cualquiera de ustedes puede ocupar mi silla o cualquier otra de un titular. Y se los quiero decir porque les reconozco a todos su talento, su trabajo, su esfuerzo. Y lo dijimos en el corte. Si es por antigüedad y por el tiempo que llevamos en el programa. Por viejo. El que está al frente es Gabriel. Claro. ¿No? Y por lealtad. Claro. Y es el que lleva más tiempo y es el que tiene más tiempo en el equipo y demás. Y además, Joel es extremadamente responsable, disciplinado, puntual y por supuesto que en ese sentido a veces sobrepasa a Gabriel. Esa es virtuoso. ¿No? O sea, sobrepasa. O no. Siempre está. Siempre es el primero. Por supuesto que está ahí. Tú sabes que tiene el Juanito que le aplaudo eso. Que tiene la habilidad de ser muy ecuánime. Entonces, puede como darle vista a todos los puntos. Claro. Analu es extremadamente, además de que es extremadamente talentosa, es extremadamente puntual, responsable. O sea, si ella te dice, yo voy a estar allá a las cuatro, ahí está a las cuatro. Tiene hambre, informada. Tiene hambre, efectivamente. Entonces, por supuesto que puede ser Analu. Y César, que es el más nuevo de todos. Sabemos que siempre llega informado, aportando algo. Habla muy bien, les encanta. Entonces, cualquiera de los cuatro. Digo, fue un choque, pero afortunadamente nada que afecte al equipo. Porque llegaste a tiempo. Te hubieras tardado otra semana más y a ver qué equipo estaba. Que pase el este. Bueno, ya hubiera formado otro equipo en la Gabo. ¿Cuál es el que estuviera teniendo todas sus amigas de Acapulco Show? Exactamente. Hablar puras cosas bien inteligentes. Pero bueno, jefa, tú también tienes que nominar. Así que adelante. ¿A quién le das dos puntos y a quién le das un punto y tus razones? Ok. Dos puntos le doy a Flor. Ay, Dios mío. Porque te regañó por el invitado de la verdad. Porque me regañó. A ese regaño también estuvo bueno. Creo que soy yo la expulsada. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, me regañó la verdad. Y lloraste, yo te vi llorando. Las lágrimas limpian el alma y clarifican la cabeza. Muy bien, hay que llorar cuando nos regañan para entender por qué no se quita. Yo también lloraba. Y para hacer sentir mal al que te regañan, también hay que llorar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y un punto para Gabo. Hermana, yo te defendí todavía de Lesslie, de todas. Ay, tú lo pusiste ahí. Ay, no, no, no. Me siento que traigo. Primero te evidencia y luego te defiendes. Sí. Exacto. Porque sí, fue una semana pesada de la vez que Flor se fue de vacaciones y tuve más trabajo por Gabo. En mi defensa, yo quiero decir algo. En mi defensa, yo quiero decir algo. A mí me gusta hacer las cosas bien. Y cuando Flor me encargó el programa, y lo pueden decir los editores, yo vine a checar, a editar en la madrugada, a buscar el contenido, porque cada vez que Flor me dice te encargo, yo me siento con la presión. La casa de los periodistas, ¿en qué se convirtió esto? Con la presión de hacer las cosas bien. Y ese día cuando llegamos. Espérate, nomás quería decir algo. Ese día cuando llegué, los bytes que había editado en la madrugada no los habían exportado y había sido una situación de mucho estrés. Entonces, grabamos el programa y luego yo me quedé en la tarde con Laura a que le hice un guión al editor para que por favor nos dejara el programa de calidad. Porque a mí no me gusta hacer las cosas mediocres. Y a veces por eso me meto en broncas. Fin del comunicado. Y yo tuve que venir el fin de semana para checarlos. Que estaba correctamente. Bueno, muy bien. Así se hacen las cosas. César. Oigan, yo tengo que decir algo porque. Está espantado. No, no, no. Fíjate que me acaba de escribir Alex Caffey. Ajá. Y me acaba de decir que sea respetuoso con su trabajo, perdóname, por el tema de lo de RBD y Paulina Rubio y tal. Que lo dijo. Nada más les quiero contar que yo lo dije aquí el viernes 28 de agosto, de julio, perdóname. Sí, no estaba yo aquí. Exacto. Estaba en vacaciones. Y estoy viendo ahí aquí en su Instagram que él lo publicó el 1 de agosto y yo no había visto tu columna. Bueno, yo siempre, ¿sabes Caffey? Que te quiero. O sea, tú dijiste en julio y Caffey lo publicó en agosto. Exactamente. Aquí. Y te daría el crédito, obviamente, si lo hubiera visto. Aquí lo queremos y siempre le damos. Sí, te queremos. Sí, te queremos. Y él lo aseguró. O sea, él ya dijo que sí. Exacto. Yo lo supuse. Nosotros le pusimos sobre la mesa. Suposición, exacto. Que queríamos que iba a ser RBD. Exactamente. Así fue. O sea, te lo juro, ha de estar arriba el programa de ese día. Mándale el testigo de la vida. Del veinte ocho. Ajá. Sí, pero yo no había visto lo que tú pusiste. Tú ya lo pusiste como una afirmación totalmente. Ya no nominó. Ya como noticia. Como noticia, exacto. Creo que le gustas. Nomínalo. Ay, no, yo me llevo muy bien con Caffey. Voy a agregar a Caffey a esta lista. Nomínalo. No, no, yo no te lo olvido, Caffey. Pero quería aclarar. Te queremos, Caffey. Nomínalo, porque siempre le damos el crédito. Caffey nominaría a Nacho Casano. Caffey en su voto por Caffey en lugar de Gabo, porque aquí el que va perdiendo es Gabo. ¿Expulsado? No, pero el público no va a salir. Viene la nominación de mi querida Flor. Ahí va la mía. ¿Jefa? No puedo. Tengo el corazón apachurrado. Tengo el corazón apachurrado. No. Titi. No voy a nominar a nadie. Ay, no, Florumina. Se voltó a nominar. No puedo nominar a nadie, porque yo los amo. Ay, expúlsela a ella. Yo no puedo. Ustedes espían el programa. Ay, no expúlsala, porque la van a operar. Flor, no queremos tu amor, queremos tus nominaciones. No puedo nominar a nadie, yo los quiero. Ay, no es cierto. Bueno, que nomine a Rafael. Oye, el jefe si nos nominamos. Sí. Es muy el sí fácil. Es muy fácil. Uy, nos tiene una lista ahí. Y luego con chorro de respeto nos escribe en el chat. Por favor, no se alteren, muchachos. Uy, después de hablarnos a... La palabra es serenidad, serenidad. Vamos a nominarlo a él. Oye, que no es cierto. No, no, porque me trajo un sándwich delicioso. Mi querido Rafa, no sabes qué cosa tan... Un sándwich. Nos vendemos por el sándwich, pero sí. Por eso no lo vamos a nominar. Bueno, ya. Bueno, ya, por favor, ¿quiénes van a ser los nominados? Ya tú eres nominado. Pero yo tiene que haber otro para todas. Soy yo, por culpa de Laura. O sea, que cuando termine el programa la voy a volver a regañar. Y me va a volver a llorar. Fíjate, Gabo tiene... Gabo tiene dos, cuatro, seis, siete puntos. No fueron tantos. O sea, eres el más votado. Eres insuperable. Luego, Analu... Analu solo tiene dos. Hermana, Dios mío. Joel, empatado con Analu, dos puntos. Y yo, que tanto los quiero, tengo cuatro. Qué poca. Pero, Flor... César, no tiene un solo punto. Directo a la final. Un solo punto. Está inmune esta semana porque acaba de entrar. Un solo punto. César tiene cero puntos. Tengo la suerte de Albacete y de Barbie. Es eso. Eres la Barbie de la casa de los periodistas. Es el team cielo, es el team cielo de este programa. Gabo, tú y yo nos vamos. A un juego de extinción. Vamos a mezclarlo con Survivor, ya. Pero que todo mundo sepa que yo no nominé a Flor en un acto total de amor y sororita. Gabo y yo nos vamos al juego de la extinción. De la extinción. Warriors, tengo que decir algo. Ay, no. Manito de bonanza. Pero, pero, tengo el tótem. Y yo tengo el papiro. Ya mezclamos, ya. Y soporten, me quedo. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Espero se hayan divertido tanto como nosotros. Nosotros no se pierdan hoy la salida del quinto integrante del team infierno. Del uno por ciento. Del niño estuvo. Ay, ay. Hay noche de expulsión en Survivor, el domingo en la casa de los famosos. Y nosotros, nuestros programas de fin de semana, sábado y domingo en Telefórmula a las cuatro de la tarde. Y el lunes está en el rey. Sábado y domingo en ciento tres punto tres FM, la primera cadena nacional de radio. También estamos acompañando. Los recuerden que estamos estrenando la barra de fin de semana de Grupo Fórmula. Y nosotros tenemos el honor y el privilegio de estar ahora los sábados y domingos como equipo. Así que ahí los esperamos. Gracias a todos. Gracias a Nalu. Gracias. Cabo. Saludos, hermanes. Disfruten su fin. César, querido. Gracias, buen fin. Laura, jefa. Gracias, nos vemos. Gracias, Carlitos. Gracias, Joel. Buen fin de semana. Gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Nos escuchamos y vemos todo el fin de semana y, por supuesto, el lunes aquí en la catorce de setenta de AM. Eso importa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias.